Un buen día, ahora vamos a ver cómo importar coordenadas XY de una tabla de Excel o archivo TXT o CCV a ARGIS PRO. Por lo general tenemos información en Excel, en este caso es la tabla meteorológica. Podemos chequear que el campo UTMX y el UTMY corresponden a las coordenadas UTM planas. Esto es lo más importante, que tengan los campos UTMX y UTMY. Adicionalmente pueden estar los valores de Z y valores adicionales como precipitación, temperatura. Normalmente los archivos de Excel vienen en XLSX o XLS. No hay problema con ambos formatos, se puede leer desde el GIS PRO. Y si lo exportamos como CCV o como TXT simplemente vamos en archivo, guardar como y seleccionamos TXT delimitado por tabulaciones. Guardar, Aceptar o a su vez pulsamos F12 y lo guardamos como CSV. Guardar, tenemos ahora en formato CSV. La misma tabla en diversos formatos. Ahora desde la aplicación del GIS PRO vamos a crear un nuevo documento en blanco. Vamos a seleccionar la última opción que dice Start Without a Template. Sería un proyecto sin plantilla. En el menú Insert vamos a Nuevo Mapa. New Map. Ahora desde el menú Map vamos en Add Data y vamos a seleccionar XY Point Data. Se me abre una herramienta de Geoprocessing, XY Table to Point. Vamos en Input Table. Vamos a seleccionar la tabla. La exploramos. En este caso voy a seleccionar cualquiera. Para tablas de Excel, leo en formato XLS o XLSX. Doble clic. Tabla Precipitación. OK. En Output Feature Class me puede dejar en una Geodata Base Temporal o selecciono un directorio donde voy a guardar mi archivo. En este caso, en la carpeta Tabla Excel voy a llamarlo Tabla.shp de Shea File. O si estuviese dentro de una Geodata Base, simplemente haciendo un nombre como el Feature Class. Aceptar. En XField selecciono el campo que contiene los valores de la coordenada X. Y lo mismo para YField. El campo que contiene los valores de las coordenadas Y. En ZField podemos asignarle el valor de Z. No hay problema. En Coordinates System, el sistema de coordenadas. En este caso corresponde a WGS 1984 UTM Zona 17 Sur. Le damos a Aceptar. Una vez configurada la herramienta, le damos clic en Run. Ahora me muestra un mensaje que ha sido creado el archivo Tabla.shp con los valores de la tabla de Excel. Podemos hacer clic derecho sobre la tabla. Open Attribute Table. Y tenemos la tabla ya en Argus Pro. Otra opción también puede ser con el botón Add Data. Podemos seleccionar cualquiera de las tablas. En este caso voy a seleccionar un CCV. Que sería lo mismo con la tabla en TXT. Da lo mismo. Ok. Y en la tabla de contenidos, me muestra en Stand Long Tables. La tabla. Si hago clic derecho. Open. Aquí podemos ver los valores de la tabla. Pero no están mostradas las coordenadas XY espacialmente. Cerramos. Y hacemos clic derecho sobre tabla. .csv Clic en Display XY Data. Y de la misma forma que en el primer caso, configuramos los valores. Output Feature Class. Voy a colocarle tabla.csv.shp Los campos están correctos. El sistema de coordenadas. UTM Zona 17 Sur. Aceptar. Ejecutar. Y ya tengo mi tabla importada desde un formato CSV. Con este sencillo procedimiento, puedo mostrar las coordenadas XY de una tabla cualesquiera. Si les gustó, no olviden de darle una mano arriba. Y también seguirme en todos los medios sociales. Muchísimas gracias. 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 Gracias.